¡Rondame! 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 A mí no hay gente, seré un rato con el dedo, y no lo hicieres creer, que nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que te vuelve. A mí no hay gente, seré un rato con el dedo, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, A mí no hay gente, seré un rato con el dedo, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que nadie te puede consolar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!